La tercera jornada del Festival de Viña tuvo una gran noche donde Miguel Bosé presentó un sólido show encantando nuevamente a la Quinta Vergara. Nancho Barra con una rutina cargada a lo pícaro fue vacionado por el monstruo, mientras que al final la histeria adolescente se hizo presente con los Jonas Brothers. Nueve veces ha estado Miguel Bosé a la Quinta Vergara con un espectáculo sencillo, pero cargado con sus grandes éxitos cosechados en sus 35 años de carrera. Volvió a encantar al monstruo de Viña del Mar con nuevas versiones consolidando su show. Bosé también aprovechó el jurado de la competencia internacional para hacer duetos con Paula Alborán y la chilena Francisca Valenzuela. Los premios llegaron primero con la entrega de las antorchas para luego llevarse las merecidas gaviotas. Yo no me esperaba esto, la verdad. Yo venía aquí a divertiros y nada más, pero una vez más, Viña, una vez más, y le millones, millones de amores y de gracias. En el humor había varias dudas sobre el artista que se presentaba en esta jornada, debido a que Nancho Parra era un verdadero NN para la Quinta Vergara. Pero con una rutina basada en chistes contados, juntas divertidas anécdotas y también un doble sentido, hicieron reír a toda la Quinta Vergara. Me prohibieron terminantemente decir cualquier tipo de groserías, palabras obscenas, ordinarieses, usoeses. Así que tengo que reconocer que estoy excrementado de miedo, defecado de nervios. Me siento como el orificio y espero que esta noche no me envíen al órgano reproductor de mi progenitora. ¡Hijo, denle un beso al que le dio la vida! Podría ser en la carita, papá. Estoy súper feliz de esta conferencia. El otro día cuando vine a la conferencia yo les dije que era un NMC, un nadie me cacha. Espero que muchos artistas como yo, de la octava región, de todas partes, que somos NN, que no nos conocen, les dieran la oportunidad de estar en la televisión y de llegar a la Quinta Vergara a demostrar que también son buenos. El que es bueno para la talla tiene que tener recepción también detallada. Entiendo claramente que yo no era una apuesta, que no me habían visto mucho, que el programa El Rey del Show, hay mucha gente que dice que no lo vio nadie, pero yo me gané mi lugar en ese programa. Y yo tenía que demostrar arriba del escenario que lo que había sucedido en ese programa no fue producto de la casualidad, sino que fue producto de un trabajo. ¡Y qué colmillos tan grandes tienes, abuelita! ¡No se da pa' temer, cojorme! ¡Son para comerte mejor! ¡Mañe, mañe, mañe! ¡Ñam, ñam, ñam! Rutina de 40 minutos, el humorista de Oriendo de Talcahuana se dio todos los premios y un sinfín de aplausos. ¿Tú no conocías a él, esperaba? No, la verdad es que venía sin expectativa porque no lo conocía, no sabía quién era, pero entró bien el joven. Me gustó. Estuvo bien entretenido. Superó la expectativa, pero tampoco tanto. Ahí no más. Bien. ¿Y cómo se portó arriba? Bien. Súper bien. Sí, me encantó. Están subidos todos los chistes, ¿no? No, si al chileo no le gusta la picardía. Al chileo no le gusta eso. La picardía le gusta. Para cerrar la noche los Jonas Brothers hicieron derivar a sus fans adolescentes. Quieres cantaron, gritaron a todo pulmón frente a sus ídolos juveniles. Mostraron un sólido show que los permitió que su fanaticada los premiera con las dos antorchas y las dos gaviotas, cerrando una exitosa jornada para los artistas que se presentaron en la Quinta Vergara. Para este miércoles viene la presentación de 31 Minutos. Francisca Valenzuela, en el humor, Bastián Paz. Y para cerrar la jornada, el gran músico nacional, Jorge González. Siete de la mañana con 53 Minutos. Y a propósito de números que estarán en Viña del Mar, nuestra compañera conductora de Hora 20, Beatriz Sánchez, tuvo la envidiable ocasión de entrevistar, nada más ni nada menos que, a Juan Carlos Bodoque y a Tulio Triviño. ¿Cómo se ve en el show de 31 Minutos? Aquí se lo va. Y nos hemos trasladado hasta Viña del Mar, hasta el Hotel O'Higgins, para nuestra próxima entrevista. Son las estrellas principales, podríamos decir, de esta noche de festival. Es la cuarta noche ya, la noche chilena. Estamos con Tulio Triviño y con Juan Carlos Bodoque. Muchas gracias por atender a la red. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, yo creo que se escucha. Bueno, nos llama la atención que usted es un gran equipo periodístico. esté participando de un festival de la canción. ¿Creen que están preparados para enfrentar a un público así tan exigente? Gracias por la pregunta, Beatriz. Para nosotros, estar en este certamen es un motivo de orgullo, pues ha sido un curso natural que ha tomado nuestra carrera. Y sí, nos sentimos muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy preparados. Incluso ayer ensayamos. ¡Oh, en serio! ¡Me había olvidado! Es que Tulio no ayuda. Ahora, sus fanáticos saben lo que van a esperar de ustedes, pero ¿qué esperan ustedes de este show, del espectáculo? Ah, nuestra intención es solo divertirnos, Primor. ¿Eh, Primor? Se llama Beatriz, Bodoque. Por favor, Beatriz, adelante. No le hagas caso. Bueno, televisión, conciertos, giras y ahora el Festival de Viña del Mar. Después de todo, ¿qué es lo que les falta por hacer? ¿Podríamos decir que esto es la consagración? Llámalo como quieras. Yo lo llamo rock and roll. ¿Pero qué te pasa, Bodoque? Estoy un poco exaltado. Me gusta esto de la fama. ¿Qué se parece? Mire, Beatriz, no vuelvo al periodismo ni muerto. Nos faltan muchas cosas que hacer, como escribir un hijo y plantar un libro. Así que todavía nos queda humildad. Cuando ustedes se presentan la misma noche en que actúan Francisca Valenzuela, Jorge González también, ¿cómo se sienten abriendo los fuegos de un show que será 100% nacional? Siempre lo he dicho. Soy un gran admirador del trabajo realizado por Jorge. En especial, lo que hizo con su gran banda, Los Reos. Oh, verdad. Me encantan las canciones, Cierra en las Industrias, la Voz de los Perros y el Baile de los que faltaban. Francisca está comenzando y me encantaría hablar algunas cosas en privado con ella. Voy a invitarla a mi cabañita. Me quiero matar. Tulio, la siguiente es para ti. En cuanto a tu carrera profesional, ¿te gustaría ser el conductor del Festival de Viña? Bueno, la verdad es que hace un tiempo recibí el llamado de la alcaldesa para pedirme que animara a este fantástico certamen, pero tuve que declinar por problemas de agenda. La tenía muy, pero muy vacía. Debo procurar darle buen uso a mi tiempo y también darle espacio a los nuevos talentos, como el de Antonio, que creo que será un gran animador. Bodoque, desde un punto de vista algo más crítico, ¿cómo evalúas tú a la pareja que conduce hoy el Festival de Viña? Oh, creo que son unos grandes besadores. ¿Está bien eso? No puedo hablar mal de ellos, son los que entregan los premios, ¿entiendes? Y finalmente, Tulio, ¿crees que Patana tenga posibilidad de ser coronada como la reina del Festival de Viña? No, 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 y no. Me parece la idea más absurda que he escuchado en muchos años. Por favor, es solo una pajarita que hace la práctica en 31 minutos. Mi sobrina es eso y nada más. Por lo demás, la monarquía está en desuso en el mundo entero. No sé por qué tiene que ser reina de nada. Ella es una niña, ¿entiendes? Sí, una niña. Y no me puede opacar a mí. Tulio, Bodoque, muchas gracias. Era el reporte para la red. Chao, red. ¡Oh, puedo dar un micrófono! Casi me rompo la espalda. Permiso, bajaré en mi escalera. ¡Bodoque!